Una persona murió y otra resultó herida cuando la motocicleta en la que viajaban chocó con un camión en el tramo carretero Sánchez-Nagua. La Autoridad Metropolitana de Transporte identificó a la víctima como Brian Martínez, de 20 años, quien falleció cuando era conducido a un centro de salud, mientras que el herido es Eddie Calcaño, que resultó con lesiones en varias partes del cuerpo. El chofer del camión fue identificado como Manuel Rojas Rodríguez y está detenido en la dotación policial del municipio Sánchez, en Samaná.